Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de hoy. Tenemos hoy nuestra primera clase de la semana, que es el martes 11 de marzo. Ya, imagínense, hace poco decía que ya estábamos en la última semana de febrero, y hoy estamos prácticamente ya a la segunda semana de febrero. Ok, vamos a ver, tenemos la de Mateo 6, 24, dice acá en esta. Mateo 6, 24. Ese es el versículo que nos va a acompañar esta semana. Repito nuevamente, el compartir los versículos no tiene nada que ver con cuestiones religiosas ni doctrinales, sino que simplemente también es porque sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía y que además de eso, a través de la Biblia, podemos aprender muchísimas cosas también relacionadas a los idiomas. Ok, recuerden que en la torre de Babel podría ser uno de los lugares o los momentos cuando Dios creó otros idiomas. Cuando dice que los hombres estaban construyendo esa torre y que de repente Dios confundió sus lenguas, ¿verdad? Es decir, que ya no se pudieron seguir comunicando entre ellos porque unos hablaban una cosa y otros hablaban otra cosa. Entonces podría decirse, o más bien yo digo, saco mi conclusión de que ese fue el momento donde se crearon todos esos idiomas, ¿ok? Vamos a ver, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que hacer dinero o trabajar para tener una vida estable económicamente es malo. No, no es malo, no es pecado, no pasa nada malo, sino que hay que tomar en cuenta pues que a veces nos enfocamos en otras cosas y nos descuidamos de la palabra de Dios, nos descuidamos de ese camino donde tendríamos realmente que estar enfocados, ¿ok? Por favor, permítanme un momento. Ok, entonces vamos a leerlo ahora en inglés. En inglés es este verdecito que dice, Mateo 6, 24. No one, porque lo leí en francés. No es francés, estamos en inglés. Mateo 6, 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both, God and money. New international version. Ok, Mateo 6, 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both, God and money. New international version. Ok, vamos a ver entonces. Entonces, vamos a comenzar con las lecturas, dijimos, cada día. No solamente el reto del viernes, sino cada día. A ver, José Mateo Rodríguez, nos lee, por favor. La primera. Sí, lo vamos a leer en español y en inglés porque es la primera vez, ¿ok? Primero en español. Yes, primero en español y luego en inglés. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Reina Valera, 1906. Muy bien, ahora iría en inglés. Matthew 6, 24. No, um, can. Sir. Master's. Master's. Either you will hate, hate, hate the one and love the other, or you will bear the water to the one and the space, the other, you cannot serve both gold and money in the international version. Eso, very good, muy bien, excelente. Vamos a ver, Belén, continúa usted primero en español y después en inglés, ¿ok? Mateo 6, 24. 4. No one can serve the masters. Here you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You can serve good and money in the international version. Ok, thank you, God and money. Muy bien. Vamos con Adrianita Mora. Mateo 6, 24. 4. Ninguno puede servir a dos señores porque o abordecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos señores porque o abordecerá al uno y amará al otro. ¿Y no estáis, pero no estáis, o abordecerá al uno y amará al otro. Ok, muy bien. 4. Ninguno puede servir a Dios, señores, porque o aborrerá al uno y llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Reina Valera, 1960. Matthew 6, 24. Eso. Bien. No one can serve to master. No, 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 no. 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 Very good. Thank you. A ver, vamos ahora con, um, ups, ¿quién iba? Adrianita Guerrero. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y llamará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Reina Valera, 1960. Eso, muy bien. Vamos ahora en inglés. Matthew 6, 24. 24. No one can serve to master either you will hate the one and love the other. For, 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 you will be devoted, you will be devoted to the one and besides the other. For, you cannot serve, wolf, god, and money. And money. In the international version. Eso, muy bien. Thank you so much. Very good, chicos. Vaya. Vamos a continuar entonces con nuestro tema, con el tema en el que hemos estado trabajando y que son los pronombres. Nombres. A ver, ahorita les comparto aquí con lo que vamos a trabajar. Hemos, eh, este, les dije, ¿verdad? Que nos vamos a desconectar antes este día por una reunión que tenemos. Vamos a ver. Tenemos acá que dice, positive objectives. Ok. Hemos visto solo los pronombres que ya sabemos que son I, you, he, she, it, we, you, they. Ok. Pero están también los adjetivos posesivos, los pronombres posesivos, los objetos del pronombre. Están también los, eh, los reflexi pronouns, que son los pronombres reflexivos. Y vamos a enfocarnos este día en los adjetivos posesivos. Y, bueno, en la semana vamos a ver dos tipos de pronombres, los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, ¿ok? Tenemos acá. Dice, what's my name? What's your name? Creo que la expresión o la palabra que más nosotros conocemos nos resulta más fácil o más, este, familiar es cuando decimos what's your name. What's your name? What's your name? Entonces, acá, esta es la pregunta más básica. ¿Qué significa what's your name? Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Ok. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Ok. Muy bien. Y luego también podemos decir, si no nos acordamos cómo nos llamamos, quiénes somos y qué hacemos en este mundo, entonces nos decimos, what's my name? ¿Cuál es mi nombre? Ok. Pero yo creo que todos nos acordamos cuál es nuestro nombre, ¿no? Entonces, pero imagínense, es una autopregunta también. ¿Y cómo me llamo? ¿Y cuál es mi nombre? Ok. Pero también podemos preguntar cuál es el nombre de él. Y para preguntar cuál es el nombre de él, entonces decimos what's his name? El nombre de ella, what's her name? ¿Cuál es su nombre? Suyo de ella. Luego, tenemos abajo otra expresión que dice this is, este es, este es. This is my house, esta es mi casa. Podemos nosotros hacer aquí las flechitas. This is my house, ¿no? También podemos decir, this is your house, esta es tu casa. This is his house, esta es su casa, suya de él. Y también podemos decir, this is, aquí le voy a poner, this is, this is her house. Esta es su casa. ¿Suya de qué? Suya de ella. Pero también podemos decir, this is a house, es su casa. Puede ser la casa del chucho, la casa del gato. Si han fijado que hay personas que les compran casitas a los animalitos, a sus mascotas, que tienen así casitas, entonces eso podría aplicarse en este caso. Y también podemos decir, this is our, acá. This is our house, esta es nuestra casa. Luego dice, this is their house, esta es su casa. ¿De quién? Suya de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está indicando, por lo tanto, los adjetivos posesivos? Los adjetivos posesivos indican, como su nombre lo dice, posesión. Vamos entonces a escribir la fecha en su cuaderno. Hoy es Monday. Vayan escribiendo la fecha. Hoy es, hoy es, ay señor, ando, no, no, no me quiero enfermar, pero me siento, ¿sí? ¿Cuántos hoy? Monday. Once. Gracias, de marzo, ¿verdad? Monday, March 11, 2024. Perdón. Salud. Salud. Ok, ahí está la fecha. Miren, Monday, March 11, 2024. Ahí está la fecha, por favor, cópienla y vamos a poner acá como tema. Nuestro tema es este que está aquí arribita, ¿ve? Que se llama Positive Adjectives. Ese es nuestro tema. Ese que está ahí en rojo. ¿Sí? Se lo voy a poner por aquí. ¿Para qué? Este no. Solamente es. Hello, T-Shirwood Afternoon. Hello, Good afternoon, Lorena. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien. 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 Bien, bien. Sí. Ay, qué bueno. Gracias a Dios que está bien. ¿Cómo está de calor? Ya está haciendo frío aquí en mi casa, Tish. Guau, ¿en serio? Oh, quisiera estar ahí en Sonsonate, entonces. Porque aquí está haciendo un tremendo calor, mi niña. Horrible. Bueno, por lo menos yo así siento, ¿ve? No sé, ustedes, chicos, se sentirán también ese calor desesperante. Que también el calor a veces... ¿Verdad que sí? Sí, horrible. Ese calor también a veces puede llegar a enfermar. ¿Hola? Aquí no está ni tan caliente, ni tan frío, la verdad. Pues yo no sé, pero yo sí siento un gran calor. ¿Y por dónde viviste, T-Shir? En San Jacinto. Pero yo sí siento un gran calor, de verdad que sí. Sí. Vaya, vamos a ver. ¿Listos? ¿Ya copiaron el tema y la fecha? Sí, T-Shir. Tengo una pregunta, T-Shir. De toda la vida que he estudiado inglés también en mi colegio. Siempre que ponemos el número, siempre se pone una T y la H. ¿Qué significa eso? Ah, es que aquí utilizamos los números cardinales. Entonces, los cardinal numbers son cuando decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno, etc. Como cuando decimos el orden de una competencia, el orden de un ganador o los grados. Entonces, cuando hacemos la fecha, por ejemplo, si es el uno del mes, en realidad tendríamos que decir el primero del mes. Y primero, se le escribe la S y la T. ¿Qué quiere decir la S y la T? Es igual a first. Ay, perdón, aquí lo escribí mal. Es igual a first, A-S-T. ¿Qué es first? Primero. Segundo, se le escribe la N-D, que es de second. ¿Ok? La N y la D es de second. Luego, tenemos el tercero, que se le escribe la R y la D. La R y la D es de third. ¿Ok? Luego... Le escribimos TH, TH del 4 al 20. Escribimos TH. ¿Por qué TH? Porque es cuando decimos, por ejemplo, fourth de cuarto, fifth de quinto, sixth de sexto, seventh. O sea, le vamos agregando la TH al final a cada numerito. Si decimos fourth, le agregamos la TH. Si decimos sixth, le agregamos la TH y así. Hasta llegar al twentieth, que es donde le cambiamos la Y por la TH, que sería el 20. A partir del 21, comenzamos otra vez con ST, 22ND, 23RD. Pero, pero, este, del 24, por ejemplo, esto es en cuanto a las fechas, ¿no? Del 24 al... Aquí, perdón. Del 24 al 29, no, del 24 al 30, le escribimos otra vez TH. Pero en el 31, le volvemos a escribir ST. ¿Por qué? Porque es cuando decimos 33, 31, o sea, 31, ¿ok? Es el 31 día del mes. Y en cuanto a los meses, a los días del mes, llega hasta el 31. Pero los números, los números cardinales, uh, uh, continúa, uh, uh. Recuerden que los números son infinitos. No hay un número último que se pueda decir que es el último, sino que los números son infinitos totalmente. Entonces, debido a esto, es que se pone ST, ND, RD o TH en las fechas. Y se escriben de acuerdo a esto que está acá. Lo debe... Le voy a dejar aquí. Nada más que se me... Se me salió el cuadrito y no había borrado eso. Este, para que lo... Para que lo copien. Porque sí es un dato importante, como tiene razón ahí, Adriánita. Muchas veces, a veces se dan cosas en los salones, pero no nos explican por qué, ¿verdad? Ok. ¿Hemos contestado a su respuesta? Sí. Va, ok. Muy, vaya. Muy explicada. ¿Cómo? Muy explicada. Ah, vaya. Gracias. Belén, dígame. Señor, fíjese que eso que usted acaba de poner de las fechas. Media vez entramos nosotros a la clase de inglés, fue lo primero que nos enseñó la maestra. Ah, qué bueno. Sí, la verdad es que es bueno. Son pocos los maestros que le ponen atención a esos detalles pequeñitos, ¿no? Uno a veces va en automático a copiar todo, pero pocas veces. Nosotros lo íbamos a ver, por ejemplo, cuando tuviésemos el tema de los números cardinales, que lo vamos a ver más adelante. Pero, pues, no está mal explicarlo así por encima, ¿no? Ok. Vamos a ver. ¿Puedo borrar esto, Adri? Sí, bórrelo. No, 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 para. ¿Sabes? Yo decía que le, a mi maestra, a mi maestra, otra maestra de inglés de la del colegio. Ajá. Yo decía, le voy a preguntar a ver qué significa eso, pero siempre se me olvidaba. Ah, pues, pregúntele, ponga la prueba. Vale. Ok, chicos. Entonces, los adjetivos posesivos, ¿qué indican? Vamos a poner acá, miren. Los adjetivos posesivos indican. Esto lo vamos a copiar, teacher. Sí, esto sí lo van a copiar. Los adjetivos posesivos indican lo que su nombre, lo que su nombre expresa. ¿Qué es lo que su nombre expresa? Una posesión. Algo que le pertenece a alguien o existe un vínculo entre ellos. ¿Cómo así? Bueno, resulta que también decimos, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana. ¿Nos pertenecen las personas? No nos pertenecen como que fueran objetos, pero sí podemos expresar una posesión con ellos. Es decir, que tenemos una relación, un vínculo afectivo con ellos y por eso es que decimos, mi mamá, mi papá. Pero las cosas materiales sí nos pertenecen, mi taza, mi teléfono, mi tijera, mi cuaderno, mi borrador, etcétera, porque son suyas, ¿ok? Entonces, eso es lo que indican los adjetivos posesivos en inglés, para indicar algo mío, algo suyo, algo de nosotros, algo de ellos, etcétera, ¿ok? Vaya, como ya les había indicado, acá vamos a hacer unos ejercicios. Acá, miren, dice, where is classroom? We can find that. ¿Dónde está salón de clases? Entonces, nosotros no podemos encontrarlo. ¿Cómo vamos a saber qué adjetivo posesivo vamos a colocar en cada una de las oraciones o cómo lo vamos a utilizar? Bueno, para eso, copiemos, por favor, la siguiente tablita que les voy a poner por acá. Les voy a borrar esto y copien acá. Miren, todo siempre tiene que ver con los personal pronouns, siempre. Todo va a tener que ver con los personal pronouns y luego están los poses y adjectives. ¿Por qué razón? Porque, a ver acá. ¿Y qué es una pregunta? ¿Y P? Yo me acuerdo que eso ya lo habíamos copiado. ¿Ya lo copiamos? A la parte de los adjetivos, Alex, yo creo que es cierto, la vez pasada les mandé una captura, ¿verdad? Déjeme ver. A ver, a ver, a ver. Yo creo que no nos han mandado captura, pero la clase pasada me acuerdo que lo hicimos. Bueno, si tienes razón, ya revisé aquí mis apuntes, pero copiémoslo de todos modos, porque ya lo escribí. Pero los que, o sea, lo volvemos a copiar. Si ya lo tienen, si lo copiaron en la clase anterior, no lo copien. Solamente escuchen la explicación. Los que están conscientes que no lo han copiado, no esperen a que voy a mandar una captura de pantalla. Copíenla ahorita, ¿ok? Entonces, aquí sería my, con you sería your, con he sería his, con she sería her, con it sería its, con we sería our, con you sería your. Acá, you're, con they sería their, ¿bien? Acá. Miren. Entonces, estos son los adjetivos posesivos, que qué significan cada uno de ellos. Bueno, en el caso de my, es cuando decimos mío, mi o mío, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a ver acá, le voy a poner una flechita a cada uno, para que vayan distinguiendo los significados, ¿ok? Acá sería mi, o sea, mío. Luego, este sería tu, yo. Pero también puede ser su, yo, porque es tuyo de usted también. Suyo de él, suyo de él, suyo de ella, suyo de, a ver acá, vamos a poner, mío, tuyo, suyo de ellos. Bueno, esto es suyo de ellos, luego este es nuestro, de ustedes, y de ellos o de ellas, ¿ok? Ahí estamos, entonces, esos son los que, que hacen, dice Lorena. ¿Cómo así, Lorena? ¿Cómo así, qué, qué hacemos? No, tíxer, no sé de dónde me salen las palabras, yo solo escribo. ¿Eh? Sí, tíxer, es que, digamos, estamos haciendo, ¿de qué hacen en el chat? No, no, no. Sí, ya copiaron lo que usted dijo. Pues yo creo que sí, porque nadie más está escribiendo. Ah, ya vi quiénes más escribieron, pero más que todo usted. Bye. Pero no se me distraigan, ¿ya terminó usted de copiar, Lorena? Ah, sí, iba por la primera, pero ya terminó. Ya, ok. Ah, espérame, tíxer, me falta una, espera. Ajá, 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 ajá. Vaya. Este, por favor. Listo, tíxer. Listo, vaya. Por favor, repasen esto, porque vamos a seguir haciendo los ejercicios que vieron ahorita, que se los borré, que se los quité, los vamos a hacer a partir del día de mañana. Repito, esta semana nos vamos a enfocar en dos pronombres, adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Possesive adjectives and possessive pronouns, ¿ok? Bueno, thank you so much for coming today. May God bless you, ¿ok? Goodbye. Thank you. Qué rápido, tíxer. Usted entró bien tarde. Lo entró súper tarde. Bye. Bye, tíxer. Bye. Bye.